Hola mi gente bonita, mi nombre es Leonel Villanueva y usted sea bienvenido a un nuevo video El día de hoy como usted ya vio en el titulo vamos a hacerle una fiesta sorpresa a mi abuela Ustedes por parte de mamá, mi abuela materna Ahí se dice En este momento ustedes, miren en la mañana son las 3 de la tarde Ustedes ya no habia grabado absolutamente nada Vamos a hacer pollo asado, arroz con vegetales, comida hondureña pues para que me entienda Ahí va a estar viendo si usted es de otro país, va a estar viendo la comida hondureña Ustedes como nos transformamos nosotros haciendo comida y todo eso Vamos a hacer horchata el otro día, ustedes ya vieron el video verdad Del 31 de diciembre que pongo a hacer horchata, es el mismo procedimiento Y no aviso mi video del 31 de diciembre para que lo vea ahí Se lo voy a dejar aquí también en las tarjetas para que lo vaya a ver En este momento ustedes me dirijo hacia un lugar donde vendan bombas Y cuetes de vara de esos que revientan arriba Y un pastel ustedes, no habíamos encargado el pastel, no habíamos hecho nada Porque no se, oh es que el carro este estaba en el taller Ustedes estaban en el taller, se estaba haciendo el cambio de aceite Y lo estaban engrasando y no se que más lo estaban haciendo Entonces por eso no pude hacer nada en la mañana Pero en este momento nos dirigimos a cargar el pastel Y a buscar bombas, así que ustedes no se pierdan este video que va a estar buenísimo Mi abuela ya fue a mi casa ustedes pero no se nota nada que va a haber fiesta ni nada de eso Ojalá que no vaya a estar toda la tarde mi abuela ahí Y si está pues que ya sepa de todas maneras ustedes Así que ahorita les vamos a enseñar el lugar donde vamos a ir a ver si hayamos bombas Cuetes de vara y el pastel Usted continúe viendo, no se lo pierda Todo lo que vamos a hacer Bye Bueno amigos ya nos encontramos aquí donde vamos a comprar el pastel Le puedo presentar a Erika a ustedes Les iba la voz hipota Hola Ella iba a la iglesia, o todavía baja a la iglesia Ella va a la iglesia donde yo iba cuando vivía aquí ustedes Y no, va a haber rebaja verdad No No va a haber rebaja No tiene que hacer una rebaja porque somos buenos amigos ustedes ¿Qué precio tienen los pasteles? Hay de $500 y $350 ¿En serio? Sí Hay $250 del TLC Vamos a ver, ¿cuál es el de $500? Este Esos cuatro que son Esos son de $500 Pero ¿y por qué? Y estos $350 ¿Por qué esos valen $500? Porque son más grandes y son ricos Pero este pastel es mejor que este Bueno también vamos a llevar el número de 76 Porque son 76 años que ya va a estar cumpliendo Vamos a llevar ese Y vamos a llevar un pastel a ustedes El más grande vamos a llevar Vamos a llevar el más grande vos Pero lo voy a pasar recogiendo No vende bombas aquí Ahí está ¿Qué color vas a llevar? Pero Vamos a llevar una de estas Que tenga de todos los colores ¿Qué vale? 125 Y vos qué tan caro vos Vamos a llevar el 76 ¿Y estas letras qué valen? Estos números 27 Bueno esto Y el pastel Pero ahorita lo voy a enseñar Te lo puedo ver Un problema o no aquí Miren ustedes Vamos a llevar el 76 Los globos mejor no vamos a llevar Solo eso Ok ¿Qué es esto? Ah Una piñata ¿Qué es esto? La piñata Y esas pequeñas ¿Qué valen? 130 130 130 130 es solo la cabeza Ya esas redondas 160 ¿Cuál es cabeza? Esa La cabeza 130 Es esta hipótesis Ustedes oigan esto Le llevamos una piñata A mi abuela Pues sí Que la reviente ¿Verdad vos? ¿Cuánto va a ser Esto? 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 ¿Cuánto va a ser eso? 534 Ahí bien Te lo sacan Y como lo echas Pues de pista Ahí bien Te lo sacan Te lo sacan Y como lo echas Ya me quitas aquí Tú Ahorita vas recogiendo El pastel Ya paso Gracias Bueno Entonces ahora Continuamos Continuamos Al Los cuentes de mano Bueno amigos Y buscando Los cuentes de vara Hemos llegado Ustedes Al ciruelo Vamos a enseñarles Un poco más Del ciruelo Macoelizo Santa Bárbara Para las personas Que me estaban preguntando Y no vas al ciruelo Y no venís al ciruelo Miren ustedes Aquí ando En estos momentos Voy entrando En la carretera principal Del ciruelo Ustedes El ciruelo Macoelizo Santa Bárbara Santa Bárbara Vamos a buscar Unas bombas Porque acá La verdad Están muy caras Vamos a buscar Unas bombas A ver si Encontramos aquí La persona Que van aquí Cercano Ustedes Saben donde estoy Como estas Vamos a ver Que hay de todos Ustedes Bueno pues ya Compramos la bomba Ustedes aquí Estaban 50 dólares Más baratos Ustedes A mi Lempira Aquí estaban 50 Lempira Más barato La bomba Si Eso es lo que Falta comprar Ahora Los cuetes de vara Ahora si Ustedes Ya está casi Todo listo Para lo que Vamos a estar Haciendo el día De hoy A mi abuela Ustedes 76 años Y nosotros Los vamos a celebrar Así que usted Continúe viendo esto No se lo puede perder De ninguna manera Bueno amigos En este momento Ya estamos aquí Recogiendo el pastel No me bajé yo Ustedes Porque estoy aquí Al lado de la carretera Entonces Está bien peligroso Aquí bajarse Entonces solo mandé Mi primo A traer el pastel Ya está todo listo Ya compramos Las bombas El pastel Ya nos faltan Los cuetes de vara Ustedes Porque vamos a reventar Unos tres cuetes de vara A mi abuela Y arriba A celebrar a todo Dar Ustedes Vamos a celebrar A los cuatro vientos Vientos A los cuatro vientos Los 76 años De mi abuela Así que usted Continúe viendo esto Ya quiero ver Muchos comentarios Ahí de la gente Aquí está el pastelito Ya miren Está grande Felicidades abuela Ni se echa de ver Pero bueno Y ahora es nada Dicen que esos pasteles Ustedes son bien delicia No sé Vamos a probar A ver que tal Y luego yo les digo Si está bueno O no está bueno La cosa Continuemos Continuemos viendo esto La FIFA Se mea Buenas Buenas ¿Qué deseaba? Cuetes Disculpe ¿No les sobraron? Sí Ay fíjese Pero no sé ¿Cómo que quiere? De vara De vara Ah de vara Si no hay que Solamente hay uno Que son parecidos A los de vara Nada más que echan a luz Son los que echan a luz De la ganancia Nos mató a ustedes Pero miren que bonito Ustedes los que venden aquí Venden artesanías En mi casa Jenny mira tu maca Jenny vos que eres una maca Mira la hipota A ver aquí te la llevo Qué bonito está aquí Ustedes miren Venden bastante artesanía Macas Sillas Marcas Ve marcas Hamacas Sentaderos De todo Está bien macizo Aquí miren Sillas Mesas Vamos a ir a chambrear Ustedes no nos están invitando Miren Arre parriente Tienen café también Aquí ustedes No ustedes Aquí está Aquí está bien bonito Ustedes miren Venden de todo Aquí ustedes Sandalias Chapinas Estas sandalias son chapinas Si no me equivoco Ustedes Las traen de Guatemala Tienen bastantes cosas Aquí ustedes Aquí es una tienda completa Miren Y aparte venden cohetes También Permiso Usted ya me metí Wow Miren ustedes Es que Honduras Ustedes Es una belleza Honduras Es una belleza Sin duda alguna Tenemos belleza En Honduras Ustedes Si usted puede venir A visitar Vengan Y visiten Vamos a llevar Los cohetes de vara Ustedes Pero Estos cohetes Ustedes Estos cohetes De vara Son de luces Ustedes Van a echar luz Arriba En el cielo Amén Miren 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 ya puse esta bomba aquí vamos a poner otras aquí y vamos a poner una aquí y una aquí también en el portón para que se vea aquí bien más y si ahora sí está todo listo bien aquí tenemos los cocineros el fifa que se me hacen ustedes ya lo conocen el claudio 220 aquí está miren el pollito ustedes el pollito el claudio como cocina veja el claudio cocinando me gusta está el pollito que nos van a hacer aparte de pollo vos garro igual la carne de cerdo chancho vamos a hacer de todo vaya papá jajaja pone quieto esta hipotecla u no se va a quemar y un amigo por aquí tenemos la horchata miren ustedes sólo falta el hielo de anangelica ya está la horchata por aquí miren espero el bello para que agarren y que lleven lista preparada y con todo gracias mario por taparlo y Bueno jóvenes, acaba de llegar doña Elvira, miren, desde San Pedro Sula vino a ver a la madre que estaba cumpliendo 76 años hoy, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? ¿Cómo se siente? ¿Feliz y contenta? Feliz y contenta de poder estar aquí. Vaya pa. Aquí tenemos, miren, a la cumpleañera el día de hoy, miren, ustedes pongan aquí mi abuela para que le dé la luz. Aquí tenemos a la cumpleañera, miren ustedes qué bella. Qué linda mi viejita, miren, miren qué belleza. 76 años está cumpliendo esta viejita, miren. ¿Verdad abuelita? Ya me voy a morir, ¿ya verdad? No, ahorita no. Bueno amigos, por aquí tenemos, miren, la carnita. ¿Carne de qué es esta? ¿Esto es pollo? Cerdo, res y pollo. Cerdo, res y pollo y las tortillitas que están ahí, miren, ahí está doña Elvirita, miren ustedes. Y ahí está la gordita de la Dana, miren. Y ahí está la bellita, miren. Yo no. Mira, Margarita, miren. Y ahí está la madre y la panza en el Claudio, miren. ¿Qué está la comida, jóvenes? ¿Está buena? Está buena. Está buena la horchata, doña. Está rica. Deliciosa. Deme horchata, mi madre. ¿Y el pollo? Ahí lo trae bella. Sí, a mí me llamó. La puse a mi mamá, ya. Miren, ve, aquí está su esposo, ve. La asustó a mi tía. La rama de bebé, solo eso, ve. Un bonito arreglón, mira. Ese cipote perverso. Miren ustedes, el pastel se nos accidentó y nos cayó. Miren, hay un pedazo de eso aquí, miren, y hay otro pedazo en la otra caja de la tapadera, ya, miren. Dos, tres. Estas son las mañanitas que yo cantaba el rey David. A las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Sóplelo. Sóple, pague la pela. Eso. Ahora muérdalo. 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 Muérdalo, abuela, muérdalo. Muérdalo. Que le pinte la nariz. Que le pinte la nariz. Bueno, amigos, pues ha terminado el paro. Ustedes vamos a ver a doña Mancha aquí, a ver si tiene unas palabritas que decir. Las vamos a poner por aquí. Abuelita, ¿tiene algo que decir a la gente? ¿A cuál gente? A ustedes, es que les puede dar gracias a Dios porque se han comprometido a hacer comida, a hacer fresco, a darle a la gente. Y felicidades por eso. Ni le han dicho felicidades a doña Mancha, ¿verdad? Decirle feliz cumpleaños, doña Mancha. ¿Qué? ¿A qué le digo feliz cumpleaños? Si hace para qué, vos. Porque no le dice al hijo. No le dice cuídame el niño. Felicidades, pues vaya, vaya, felicidades. Felicidades. No le dice cuídame el niño, no te trabajes tanto. ¡Tranquilo que eres! 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 ¡Feliz cumpleaños a mi abuela! ¡Que Dios la bendiga y le regale 100 años más de vida! ¡Para que pase conmigo, alegrándonos las tardes, las noches, las mediodía y todos los días! ¡Dos, tres! ¡Ay Dios mío! ¡Mirad al niño jugando! ¡Miradlo! ¡Mirad al niño jugando! ¡Sí! ¡Era para reventar! ¡Ay Dios mío! Y esto ha sido todo por hoy, gracias por haber estado aquí, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!